Aquella voz que escuché Me hace recordar todo lo que has comido a mí Tú lo sabías, no paro de pensar en ti Si te veo reír, mi corazón está feliz Te quiere tanto Day and night, al fin te pude encontrar Y superar la distancia Yo he de curar toda adversidad Quita el dolor Yo voy a cuidarte Day and night 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 Day and night